talaver es una página que me gusta mucho porque tiene una muy buena confección la primera cosa que pedí fue este saco es un saco un poquito más largo me hacía falta un saco de buena calidad que tuviera sus detalles como los botones si se fijan es un saco un poquito más largo y lo que me encanta son los botones los detalles la confección se siente como un saco más pesado porque obviamente está forrado y tiene todos los detalles que puede tener una pieza de buena calidad entonces este saco para mí me venía muy bien para combinarlo tanto formal como informal y tiene este largo perfecto que hasta se puede convertir en un vestido en invierno con unas botas altas para las que son un poquito más arriesgadas esta vez pedí cosas muy variadas para que vieran como el rango que maneja talaver o sea talaver lo pueden ver desde muy formal muy casual con que hay un poquito de todo pedí este pantalón blanco tiene aires como más juveniles como un poquito más de playa es interesante porque tiene aberturas en la parte lateral que lo hace ver un poquito más casual tiene sus toques modernos es una tela muy delgadita muy transparente comprendas muy flojitas ese es el estilo de este pantalón y bueno yo lo vi como para utilizarlo también arriba de trajes de baño o en situaciones un poquito más informales lo tienen también en negro que también me parece muy buena opción por ahí alguna de ustedes les gustó esta blusa que la mostré en una de mis historias de instagram es esta negra me encanta porque maneja la simetría es una parte más corta acá otra parte más larga y bueno los tirantitos para el verano se me hacen perfectos creo que también es una muy buena pieza comodín porque la puede uno adaptar con cualquier pantalón con cualquier falda y te da ese look moderno asimétrico que tanto se está utilizando hoy y es una gran pieza para viajar porque le podemos dar un tono como formal y un tono informal seguramente muchas de ustedes se sentirán identificada con esta pieza es una pieza un poquito más clásica más formal pero con toques modernos y retro alguna de ustedes o más de alguna de ustedes probablemente ya utilizó este tipo de blusas en el pasado es una blusa de muy linda calidad también por ahí ya me la vieron en instagram y lo que me gustó es el toque que tiene que nos recuerda a la mejora gucci o muchas de las firmas de alta costura es una gran pieza cuando estamos buscando algo clásico pero con un toque moderno para ir a trabajar o para cosas más formales se me hizo muy linda esto fue un regalo por parte de ellos que me gustó mucho creo que es una blusa que se ve muy fina y se ve como a más otra de las piezas que claro ya sabrán que últimamente estoy comprando muchos son los monos porque realmente los monos se me hacen súper fácil de combinar creo que no hay que pensarle tanto si encuentras el que queda tu medida pues vas perfecta a cualquier lado este mono que traigo ahorita que me ven con el que estoy grabando es de talaver también tiene la tendencia de la moda pijama como pueden ver ahorita se los enseño completo pero es un mono que tiene un estampado súper divertido es muy cómodo tiene como les digo esta tendencia de pijama y simplemente me encantaron los colores es delgadito es cómodo tiene su cinturón se ajusta perfectamente y aunque tengas esta tendencia de pijama siempre te vas a ver súper bien vestida y súper arreglada creo que esta es una gran pieza para aquellas que de repente no saben qué ponerse o qué hacer bueno ponte un mono solamente busca el que te queda perfecta